Bueno, un poco la historia empieza cuando se rumorea que se va a construir un macrocomplejo turístico en un pueblo en el cual viven muy poquitas familias todo el año. Nace todo el hecho de que se habla de cuando viene construido este complejo turístico, donde vivan pocas familias, ¿no? Entonces en este pequeño pueblo se hace un macroproyecto turístico que incluye esquí, golf, apartamentos para más de 5.000 personas, hoteles, discotecas, que cambiaría por completo lo que es el lugar, lo que es el valle, que era un valle virgen, uno de los pocos valles virgenes del Pirineo, del Pirineo catalano. En este pequeño pueblo viene construido este complejo turístico con discotecas locales, etc., por más de 5.000 personas, y esto va a impactar y a cambiar completamente lo que era la valle, que era un pequeño pueblo, un pequeño pueblo, una valle que no era absolutamente turística. Sí, entonces yo empiezo a grabar en el 1999, más o menos. Yo vivo en Barcelona, pero como mi familia, aparte de mi familia, vive allí, en cada viaje que yo subo a ver a mi familia, aprovecho para coger una cámara y empezar a grabar sin saber muy bien a dónde me va a llevar eso. Entonces, yo he empezado a grabar en el 1999, yo habito en Barcelona, pero mi familia vive allí, entonces, cada vez que volvía a encontrar mi familia, andaba con mi cámara y filmaba, sin saber en realidad dónde me hubiera llevado este niño. Claro, yo lo que quería destacar sobre todo era eso, cómo se estaban homogeneizando los lugares, cómo estábamos haciendo macro proyectos en lugares mágicos, porque se puede hablar de un lugar mágico, puesto que está muy cerca de un parque nacional, que es el Daigües Tortas, que está muy cerca de allí, que es un lugar protegido, tiene una forma de protección europea, y cómo se pueden ir modificando estos lugares y hacer lugares identicos, en este caso, en todo el estado español, ¿no? Yo he cominciado a filmar este lugar en esta valle, que es una valle mágica, porque proprio allí de fianco hay un parque nazionale, que es un parque protetido también a nivel europeo, y he cominciado a filmar esta cosa, cómo cambiará después el microclima, y cómo se van a construir estos lugares, estos lugares iguales en todo el mundo, en esta valle. Bueno, empiezan las obras, empieza a modificarse el paisaje, al principio la gente está muy de acuerdo con que se haga este proyecto, porque creen que es la única solución a la despoblación. Al inicio la gente era también favorevole a este proyecto, porque creen que sea la única solución al despoblación. Entonces, bueno, lo ven como un revulsivo económico, que la gente que se ha ido fuera a trabajar regrese al lugar, haya puesto ese trabajo, un poco como se están vendiendo estos macro proyectos a nivel internacional, ¿no? La excusa del lugar de trabajo, ¿no? Sí, es la cuestión del trabajo, entonces todos piensan que la gente torna indietro, porque ahora que se hará este macro proyecto, se hará más trabajo para los que se habían ido. Bueno, entonces empiezan las obras, empiezan la modificación, ahí yo creo que la gente empieza a ver con diferentes ojos, ¿no? Una cosa es ver el proyecto en un folleto y otra en la realidad, ¿no? Sí, ahora la gente comienza a verlo en un modo diverso, porque una cosa es ver el proyecto en un foglio, una cosa es verlo proprio en el real, en el vivo. Gracias.